¡Buenas leonas imparables! Hoy estamos en un paraíso donde vamos a hacer un calentamiento bestial. Así que vamos allá. Vamos a empezar con la rotación de brazos, ¿vale? De hacia afuera, ¿vale? Entonces empezamos. Relajamos los brazos, ponemos las piernas aquí en puesta, metamos abdomen, aquí y empezamos. Uno, dos, tres y sonreímos. La actitud es lo más importante. Recuerda que hay que disfrutar el proceso para ponerte aquí curiosa a votos. Así que vamos allá, a darle caña. Eso, inhala, instala, inhala, instala. Eso, ahí. Vamos, actitud, tú puedes, tú puedes. Vamos. Ahora hacia adelante, chicas. Lo mismo. Piernas, 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 estornos. Un abdomen, piernas, 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 piernas. Y hacia adelante. Y que vaya muy lento, como el mal. Así, vuela, vuela, vuela. Eso, ahí. Inhala, instala, y ahí. Te mantienes y eso te vas a poner mi amor, divina, divina, listo, te abrazo hacia delante, ya ven la postura, pierna firme, abdomen y hacia delante, uno, dos, tres, cuatro, y eso, sonríe, sonríe, inhala, instala, inhala, instala y disfruta el proceso, vamos, eso, ponte, hermosa y arriba, vamos con el tercer ejercicio, aquí, rotación de brazos, un, y bajamos, aquí, así, y subimos, ok, bajamos y subimos, y sonríe, y sonríe, bien, mantienes, recuerda, aquí subes y bajas despacio, pero que caiga el brazo, así, así como, como que sientes el sazón, así, eso, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y así, y ahí vamos, eso, bien, bien, y ahora vamos con el cuarto ejercicio, vamos con la rotación de brazos, así al frente, como si fueras un, un avión, y hacia dentro, y hacia fuera, hacia adentro, y hacia afuera, ve las posturas de mis piernas, el abdomen, tiene que estar firme, giras, dentro, esto quema, 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 para que tengas unos brazos bien definidos, ahí, y atitud, mi amor, así que vamos, león imparable, ahí, eso, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, eso, listo, listo, y ahora vamos con el quinto ejercicio, ok, ahora vamos a hacer rotación de pies, ok, esto lo sabemos, esto es más fácil, sencillo, metes el pies, y giras hacia afuera, y hacia adentro, hacia afuera, vamos a activar lo que viene siendo las articulaciones, recuerden que es importante activar los pies, ¿por qué? porque es la parte que nos mantiene firme, ok, y cambiamos, ok, hacia afuera, listo, y hacia adentro, importante también que conectes con la naturaleza, con esto, que es fuente de energía, vitalidad, ok, para tu cuerpo, listo, y listo, y ahora vamos con el sexto ejercicio, a que no te lo esperabas, así que bajamos, abdomen, siempre fuerte, bajamos, y empezamos, hacia adentro, un, dos, así como dale a tu cuerpo, alegría, macarena, dale a tu cuerpo, alegría, macarena, altitud, eso, y después, caminamos hacia adentro, ok, listo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eso, ahí, vamos a darle caña, y vamos con el séptimo calentamiento, y último ya, ahí, un, dos, aquí es importante que aprietes el abdomen, lo haces así de fácil, uno, dos, tres, cuatro, después tendrás aquí un cronómetro, para que lo hagas bien, y con tiempo, y no nos engañes, sí señor, así que uno, dos, ahí, esto para activar lo que viene siendo la pelvis, la parte interior de las piernas, va genial, y Dios, maravilloso, ahora vamos con el octavo ejercicio, ejercicio, juntamos las manos, aquí, y empezamos a rotar las articulaciones, aquí, bueno, hoy voy a terminar más broncear, que un pan en horno, pero bueno, todo por ustedes, Leona, así que vamos, giramos aquí, un, dos, después hacia afuera, aquí hacia arriba, y aquí, ven los brazos, tienen que estar juntos, 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 y ahí está, listo,